¡Suscríbete al canal! Y ojo que por si no se habían dado cuenta, esto lo hicieron antes del lanzamiento del mismo. Pasaron los meses y que K. Bishop y que Hawkeye y que Black Panther, pero el Cabeza de Red ni sus luces. Imagen o siquiera una fecha. Al final resulta que de ser el primer personaje anunciado como extra, se convirtió en el cuarto, por lo que la paciencia de muchos jugadores no era tan grande como podría parecer. Pero, al fin está aquí. Miren, lo que todos ya sabemos, este juego cuenta con problemas de naturaleza y ya tengo un video sobre el por qué falló Marvel's Avengers y es que tras volver a él dos veces en distintas ocasiones, me sigo encontrando con los mismos problemas. Progresión lenta, una jugabilidad que te obliga a invertirle días enteros para comenzar a ser divertida y una comunidad que, para colmo, no te ayuda cuando estás en dificultades o parece que cada uno está en sus propios problemas. O quieren completar sus propios objetivos o, como tú eres de un nivel menor, te ven como un noob y simplemente te ignoran. Ignorando esto, existía una duda que no dejaba de estar presente en la mente de los jugadores y era cuándo agregarían al Cabeza de Red. Y la información, para colmo, nunca llegaba como si nos estuvieran escondiendo algo. Pero eso es historia del pasado porque luego de más de un año de espera y dos de recibir el anuncio, Spider-Man por fin llega a Marvel's Avengers, con la intención de llamar la atención hacia el juego una vez más. Aunque si me lo preguntan, ya es muy tarde. Desafortunadamente, este contenido llega con una limitación muy fuerte, pues solo está disponible para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Será que vale la pena meter cartera dentro de los micropagos que incluye o mejor sería no instalar el título otra vez? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy. Primero lo primero, hay que decir que este es un contenido que no se cuenta como una expansión al nivel de, por ejemplo, las anteriores como sucedió con Hawkeye o Black Panther. Sino que esta incluirá solo al personaje y un grupo de misiones exclusivas, o bueno, más o menos. Verás, sí cuenta con una pequeña campaña al personaje, donde nos relatarán su travesía por detener a Ima. El héroe pedirá ayuda de los Avengers para parar las operaciones criminales de este enorme grupo. En el camino se topará con Liz Allen, quien tendrá un conflicto con su hermano Mark. No es nada del otro mundo y de hecho ya no me acuerdo qué otras cosas te cuentan. En fin, pero ¿cómo es que se relata todo esto? Bueno, los diálogos se te van a ir soltando conforme avanzas en la historia y vas cumpliendo las diferentes misiones. O bueno, más bien sería objetivos. Nada del otro mundo, pero funciona y tiene por ahí su fanservice metido en caso de que seas muy quisquilloso. Desgraciadamente las misiones no son el gran incentivo para jugar, pues estas son solo objetivos sencillos que debes completar dentro de las operaciones ya existentes. No hay villanos ni más detalles de la mitología de Spidey, lo cual es un total desperdicio. Y sí, ya todos lo sabemos muchachos, esto tiene una aparente explicación, pues resulta que Square Enix y Crystal Dynamics tomaron esta iniciativa de no generar una expansión completa para Spider-Man y así no excluir a los jugadores de Xbox y PC de algo tan grande. Sí, claro, pero es que entonces los de PlayStation los dejas con un personaje poco divertido de controlar y que no tiene ningún incentivo real para seguir jugando. No quiero que esto se malinterprete de ninguna forma, no se estaba pidiendo una campaña completa ni gigante como la de Guerra por Wakanda, pero sí que se esforzaran para darnos al menos un par de misiones exclusivas para él o siquiera un villano, un evento de villano. Digo, el Cabeza de Red cuenta con uno de los catálogos más grandes de Marvel y Avengers puede tomarlos prestados sin ningún problema. Allá está el Duende Verde, Venom, Doc Ock, etc. Habría sido increíble, en especial porque tenemos a Ima. Simplemente contraten al Doctor Octopus para crear su tecnología y listo. Ha pasado en los cómics, pasó en Marvel's Spider-Man, no está para nada desconectado del concepto. O a ver, ok, quizá estoy exagerando y era mucho pedir. Pero ¿por qué no introducir alguna zona exclusiva en Nueva York? Una o quizá dos secciones donde se aprovechara que el personaje puede escalar rascacielos. No sé, no estoy pidiendo un mapa completamente diferente, solo un par de nuevas locaciones dentro de la ciudad que ya desarrollaron para aprovechar al personaje neoyorquino. En cambio, nos quedamos con una lista de tareas a completar que, a decir verdad, llegan a ser frustrantes. Pues cuando no dominas al personaje o llevas un buen rato sin jugar Avengers, puedes atorarte fácilmente y no es la gran cosa, pero pasa. Además, son muchas misiones repetitivas solo para llegar a desbloquear el traje que está en los promocionales. A no ser que seas muy fan del estilo de Avengers, dudo mucho que aguantes mucho tiempo. Sacarle provecho a todo esto es estar ahí horas y horas y horas. Y en ocasiones te verás obligado a subir de nivel aunque no quieras para poder avanzar. Por ejemplo, en una específica donde te solicitan meterte en un escenario de villano y el único que tenía disponible estaba como 50 niveles más arriba que yo. Y sí, ya estoy escuchando a la gente que me va a decir que hay cierto truco para poder grindear o farmear rápidamente recursos, pero banda, no tengo yo la paciencia para estar haciendo eso en un juego que no me interesa. Además, si el propio título no se está esforzando por hacer que yo me quede para realizar todos esos objetivos, no está haciendo bien su trabajo. Perdón, me estoy desviando criticando a Avengers. Estamos hablando del Hombre Araña. Todo esto ahí no hemos entrado a hablar del gameplay. Ok, a ver, este es funcional, suficiente. De hecho, lo sentirás familiar si eres fanático de Marvel's Spider-Man. Me parece extraño pues he visto videos donde, de hecho, separan las experiencias bastante, cuando en mi opinión son más parecidas de lo que quisiera admitir. El esquema de controles, de hecho, es muy similar. Suena bien, ¿no? Pues no, hombre, porque en ejecución es sumamente torpe y se siente muy viejo. En general, el control de otros personajes es bastante cómodo. Por ejemplo, Vengadores como Thor o Iron Man son bastante buenos, aprovechan sus habilidades y se sienten como parte del todo. Pero hay algo en Spider-Man que nada más no acaba de cuajar. Tendremos ataques rápidos y pesados, los cuales acertaremos contra rivales que en su mayoría parecen no inmutarse con nuestros golpes. No solo tendremos movimientos ágiles a nivel de suelo, sino que podremos efectuar también combos aéreos muy familiares, los cuales a veces funcionan y a veces no. Da la impresión de que no adaptaron a los enemigos para recibir este tipo de combos. No nos hagamos los tontos, viendo muchos de estos y algunas animaciones, hace claro que originalmente, este iba a ser el Spider-Man de Insomniac Games como invitado. Si hasta Brian Intihar lo insinuó en una entrevista. Sin embargo, parece que con el mal recibimiento de Avengers previo al estreno, alguien de ahí arriba se ha de haber echado para atrás. ¿O será alguna de las dos empresas? Eso nunca lo sabremos. Quizá. Ignorando cualquier comparación, usar al Cabeza de Red en este juego se percibe muy torpe y pesado. A diferencia de, no sé, Black Panther, que solo hace falta jugar unos minutos con él y ya lo sientes como parte del mundo. En cambio, Spider-Man se percibe como un extra sin sentido, que no entra de forma natural en el ecosistema de Avengers. Y eso se nota en distintos apartados como los ya mencionados, los movimientos y los combos, a los que los enemigos parecen no reaccionar del todo bien, y otras cosas que iremos viendo más adelante. Es triste viendo el tremendo potencial que tenía, y lo bien que parecía cuajar el mundo, porque hay niveles donde el desplazamiento es cómodo, al menos con otros personajes, como con Kamalakan. Pero, ¡hey! ¿Qué hay del resto? Bueno, tienes una bomba de telaraña, un dron que dispara redes a los enemigos, y como definitiva, una bola demoledora, que también enreda a los enemigos. Además de tres modalidades de lanzamiento de red con diferentes efectos en los distintos adversarios. No es la gran cosa, pero son satisfactorios de efectuar, y me gusta cómo pueden sacarte de apuros cuando entras en misiones de nivel alto. Solo requieres estamparle una telaraña a alguien en la cara para realizar una retirada estratégica, y yo qué sé, buscar vida en alguna parte del escenario. Además, dependiendo del equipo que te encuentres en las misiones, puedes agregar efectos especiales dentro de las redes, como toques eléctricos o tecnología PIM, que hace más pequeños a los robotsitos con un toque. Eso sí, podrá llegar a ser frustrante, ya que el disparar estos proyectiles no generas mucho daño, a diferencia de, por ejemplo, con Iron Man. Supongo que es para mantener la coherencia de que, pues vaya, solo son redes. Como con el resto de los Vengadores, puedes explorar escenarios en busca de cofres o derrotando enemigos que te suelten mejoras para tu traje, las cuales puedes equipar sin problema para que los golpes sean más dañinos o que también las telarañas generen algún efecto interesante. Como con el resto de los protagonistas, Peter tiene un árbol de habilidades que le permite desbloquear movimientos cuerpo a cuerpo o con las telas de araña que mejoran mucho al personaje, haciendo que conforme más juegues, este se sienta mucho más cómodo de controlar. Bueno, más o menos, pues lo pesado y torpe no se le va a quitar así de fácil, ¿verdad? Con que te compres algunos ataques distintos, la cosa no va a mejorar. Pero oye, 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 oye. Para tu carro que no hemos hablado de uno de los elementos más importantes cuando se habla del trepaparedes, el balanceo. ¡Madre mía, el balanceo! Tardé en agarrarle el truco. Es pesado, poco preciso, lo cual es una lástima porque los escenarios sí daban para mucho juego con las redes y acrobacias, pero éstas no son responsivas como deberían. Y claro, el detalle de que las telarañas se pegan a las nubes, lo cual es obvio, una referencia al Spider-Man de PlayStation 1. ¡Cómo no pude pensarlo, ¿verdad? Acá las animaciones tampoco ayudan, pues no cuenta con transiciones que te hagan sentir el movimiento como algo natural y fluido, sino que son bruscas y dan la sensación de que Spider-Man es un robot en vez de un hombre. Además de esto, tenemos el sistema de Zip y subir superficies altas, el cual no se puede usar a larga distancia y hace que en ocasiones no se distinga cuando se puede utilizar y cuando no. ¡Se supone que tu mirada está al frente de la pantalla, no a los costados de la misma! Y a ver, aquí voy a mencionar otro detalle que nuevamente no me parece como tal una desventaja, pero sí algo que puede arruinarte un poco la experiencia. No olvidemos que estamos junto con otros tres jugadores en una partida, por lo que habrá ocasiones en las que no vas a distinguir qué es lo que está pasando porque habrá explosiones y golpes por doquier. Puede que ni siquiera sepas si le estás asentando los golpes a los enemigos. De nuevo, esto ya es parte de la naturaleza del juego, pero es una prueba de cómo Spidey realmente no funciona en el esquema y necesita más espacio para saltar, trepar, etc. Y no es posible. Pero a ver, mira, me voy a calmar. ¿Juego, qué más tienes que lanzarme? Ah, sí, hay un pase de batalla. A diferencia de los héroes base, tienes que pagar por el de Spider-Man. Según tengo entendido, es así con todos los personajes nuevos. Desgraciadamente, el avance es lento, pero considerando que es un juego como servicio, se entiende. Aunque con su esquema de controles, no es como que la cosa va a ser muy cómoda de completar. Tendrás trajes, tarjetas de juego, recursos para desbloquear, complementos y desafíos de todo tipo mientras subes de nivel. 10 dólares aproximadamente es lo que te cuesta el pase en equivalencia a las monedas del juego. Y está bien, te dan algunos disfraces chulos, eliminaciones y recursos que podrás utilizar más adelante. Bueno, ya, si eres un jugador nato de Avengers, no creo que esto te afecte de ninguna forma. En cambio, si pensabas jugar el título solo porque está Spider-Man, te recomiendo detenerte pensarlo dos veces para que no tengas sorpresas. Si tu intención es meterle plata, te recomendaría que primero juegues un par de horas a ver si te convence y luego ya gastas dinero. Pero no lo hagas antes. Por ahí encontrarás una variedad de trajes extensa con algunas apariencias que te serán familiares sin duda alguna como la Spider-Armor, Noir o Big Time. Será para gusto de cada uno pero siento que algunos disfraces se notan raros. Personalmente me quedo con el básico que tiene un feeling bastante bonito de los cómics y me encanta. Ni siquiera con el que promocionaron el juego siento que llenen mis expectativas. Pero ya será cosa de los ojitos de cada uno, ¿va? Ahora entremos en otro tema importante aunque yo siento que es circunstancial porque pude probarlo en un PlayStation 5 lo cual recomiendo porque poner el modo rendimiento es bastante cómodo ya que el combate y el movimiento del personaje se percibe mucho más cómodo que a los 30 cuadros promedio. A 60 se nota bastante bien. Pero a ver, otro detalle negativo y es que trepar las paredes se siente incómodo y es inútil. Solo hay un nivel donde podremos estar encima de los edificios. Ya saben, el ambiente natural de Spider-Man. De cualquier forma ir en los muros es muy lento y tratar de correr es terrible. Vas a encontrar varios problemas. Y saben que es lo feo que no se pueden encadenar los movimientos como quizá debieron haber hecho porque no me lo van a negar. Avengers si cuenta con plataformas en varias partes, el sistema de lanzar redes para llegar a muchos lugares, el diseño de niveles que tiene el juego era prácticamente un patio de juegos para el hombre araña y terminaron desaprovechándolo de una forma sorprendente. ¿Saben? Me parece muy decepcionante que la espera no valiera para nada la pena, pues esperamos mucho tiempo por este contenido para que ahora estemos aquí parados, decepcionados y llorando porque no se logró. No se me ocurre ningún motivo para volver a Avengers después de este contenido. Al menos claro que pensarás hacerlo solo por el hombre araña como yo. Sé que para muchos será inevitable criticarlo y compararlo con el de Insomniac Games. Estamos muy acostumbrados a lo funcional que se desarrollaba ese juego. Sin embargo, diría que no exageren, pues ambos son títulos enteramente distintos, tanto en género como en la propuesta como servicio que tiene Avengers. Y era obvio que lo que veríamos acá estaría diluido y no llegaría a la misma altura, pues este está desarrollado como un servicio creado para tener muchos personajes y expansiones con el paso del tiempo. Y el otro, pues vaya, es un título dedicado al cabeza de red y aunque el esquema de controles busca ser similar, en mi opinión y sospechosamente muy similar, no tiene sentido compararlo realmente. Concluyendo, este hombre araña no logra entrar de forma elegante en Marvel's Avengers. Lo que propone no funciona y se siente desconectado del resto de la experiencia. Más fácil, me hizo sentir como si este fuera un mod del hombre araña en vez de un DLC en toda la expresión de la palabra. Por ello, no mis estimados, no le recomiendo tomarse la molestia de meterse en todo el juego solo para jugar con Spider-Man. Pero coméntame, tú ya lo probaste, ¿qué opinas al respecto? Será muy controversial, pero a últimas dependerá de cada uno de nosotros. que la salvaje fue que le moon no lo Garay y no lo des colocar y no lo desplicitó con la outline Opa, cualquiera me substituiuando a Menon Lo primero